y con las fusiones que hacíamos. ¿Te acuerdas, o se acuerdan, de la primera vez que cantaron un reggaetón en Tarima? Está complicado, pero nosotros siempre cantábamos canciones que estaban pegadas para aquella época. La primera, yo recuerdo, por lo menos personalmente, que nunca nos habían hecho esa pregunta, porque son tantas, pero a mí me gustaba mucho aparte del underground, tú sabes, porque estaba del underground, pero el primer disco así comercial que a mí me gustó fue MVP. Y entonces ahí estaba Divino, estaba Don Omar, estaba... O sea, y yo creo que Dale Don Dale fue como que la primera canción comercial así que nosotros hicimos en cover en Tarima, como que nos empezamos a curar con ella. Exacto. Luego conocimos a William, nos hicimos grandes amigos, grabamos. Está teniendo una semanita interesante. Sí, 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 sí. Grabamos dos temas juntos, pero antes de grabar, nosotros en Par de Tarima logramos hacer Dale Don Dale cuando aún Dale Don Dale estaba empezando, no se había convertido en un clásico como lo es, pero tuvimos la oportunidad de hacerla juntos. ¿Dale Don Dale no fue un hit instantáneo? Bueno, empezó, empezó a sonar, pero fue como gradual. Se pegó en el ground por encima. Se pegó en el ground primero, porque nosotros, incluso nosotros invitamos a, tuvimos la oportunidad de coincidir con William en varias ciudades, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y a pesar de que nuestro equipo de trabajo no conocía la canción, incluso la disquera ni el manejo, pero cuando nosotros anunciábamos a William que decíamos con ustedes Don Omar y empezaba el tecladito de Dale Don Dale, a que yo se quería caer. Y todo el mundo la coreaba. Tú sabes que on the ground ya el tema estaba metido.